qué tal amigos bienvenidos a su canal de motorway espero que se le estén pasando súper bien hice este vídeo para ponerles otro accesorio que le compré a la night y igual y les gusta a mí me encantó se me hizo muy muy bonito y bueno se los quise recomendar porque aparte es súper hiper barato es un embellezado es un embellezador delta del odómetro es para que se vea un poco más padre lo pueden combinar con los colores de su night y por ejemplo en la mía que me gusta mucho el dorado cómo se le ha habido cómo se le ve este a mi night y se lo acabo de comprar en ese color y bueno como se dan cuenta pues ahí hay varios tonos hay negro hay plateado y hay el dorado que es el que yo compré así es como venían la verdad es que ya lo había encargado y tardó muy poco tiempo en llegar me salió súper hiper barato que está en 158 pesos más del envío obviamente pedí otras cosas que voy a sacar en vídeos futuros pero miren ya me llegó se los voy a mostrar y este es el embellecedor está padre bien tiene como las rayitas como del odómetro dice hay una leyenda de los motores desde 1923 de BMW algo que me sorprendió enormemente es la calidad de los materiales del material aunque es algo muy barato y muy sencillo está muy muy bonito está muy bien hecho la pegatina 10 es 3m entonces pegó se pegó muy bien ya se lo puso obviamente a la moto ahorita se los voy a enseñar pero la verdad quedó excelente se los recomiendo mucho mucho que se lo pongan a su moto se ve bien bonito y vean nada más cómo se ve se ve padrísimo me gustó el diseño le resaltan algunos temas dorados a mi moto por un los rines son de el color bueno si están limpios se ven muy parecidos además con el extensor del manubrio pues se ve hace una combinación no es exactamente el mismo tono pero me gusta mucho cómo queda mi motocicleta con estos tonos que que le da mucha vida la verdad es que se ve muy padre muy barato lo puedes instalar de volada y es para todas las night y entonces sin ningún problema le va a quedar a tu night y yo te lo recomiendo mucho se ve muy muy bien ya aquí todavía no lo había pegado ya pegado ya no se ve esa diferencia del odómetro original con el otro espero que te sirva este vídeo muchas gracias por vernos hasta luego